La paz del Señor esté con todos nosotros, bendito sea Dios, con gusto y placer le cumpliré todos mis votos, Jesucristo nos ha dado autoridad para vencer todo el poder del enemigo y todos los demonios, aplastando serpientes y escorpiones nada nos hará daño porque de Jesucristo somos, no tengo un espíritu de timidez sino de poder, de amor y de dominio propio Dios es bueno, todo el tiempo, Dios es bueno, Jesucristo nos da la paz Dios es bueno, todo el tiempo, Dios es bueno, Jesucristo nos da la paz Lucas verso 10, 19 Marcharán a lo ancho de la tierra y a lo largo, rodearán el campamento del pueblo de Dios pero al haber llegado, caerá fuego del cielo y los consumirá por completo y será arrojado el falso profeta, la bestia y el diablo que los había engañado en el lago de fuego por los siglos de los siglos, día y noche ahí serán atormentados Dios es bueno, todo el tiempo, Dios es bueno, Jesucristo nos da la paz Dios es bueno, todo el tiempo, Dios es bueno, Jesucristo nos da la paz Apocalipsis 20 verso 9 al 10 Jesucristo es el camino, la vida y la verdad Jesucristo es el camino, la vida y la verdad Aumentar mi agradecimiento a Dios es mi mentalidad Aumentar mi agradecimiento a Dios es mi mentalidad Todo el oro y plata es una temporal felicidad Todo el oro y plata es una temporal felicidad Let go and let God Dios es bueno, todo el tiempo Dios es bueno, Jesucristo nos da la paz Dios es bueno, todo el tiempo Dios es bueno, Jesucristo nos da la paz Dios es bueno, Jesucristo nos da la paz Juan 14 verso 6 Men of God Let a Jesus cry, let a Jesus cry, let a Jesus cry, let a Jesus cry Jesus cry, let a Jesus cry Let a Jesus cry, let a Jesus cry, let a Jesus cry Ven, let a Jesus cry, let a Jesus cry Cor en Dios rock No te Jesus 앞으로 las enfermedades Jesus why